Con la finalidad de brindar lo mejor servicio a los contribuyentes y que un mayor número de personas conozcan la forma en que deben cumplir con las disposiciones ante la Secretaría de Hacienda. Durante esta mañana, el presidente de la Canaco Sorbetur Mérida, José Manuel López Campos, en compañía del jefe de Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, se llevó a cabo la inauguración del Modelo Alternativo de Atención a Contribuyentes del SAT. Lo que nosotros buscamos con esta alianza y esta participación con el SAT es poner lo que a nosotros corresponda para incorporar a mayor número de causantes, de modo de que trabajemos todos y compitamos en un terreno parejo, lo que nos haría que el pago de los impuestos se vuelva una parte más de nuestros costos, pero que no estén generando errónea y falsamente una ventaja competitiva a la economía informal. El Modelo Alternativo de Atención que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Cámara Empresarial de la Canaco brinda servicios gratuitos en temas de inscripción, actualización y servicios a la RFC, así como también servicios de orientación, sala de internet, entre otros servicios. De la misma manera y durante el evento, el jefe de Servicio de Administración Tributaria señaló que en cuanto a la devolución de los pagos de impuestos durante el periodo enero a mayo se han devuelto poco más de 81 mil millones de pesos, lo que significa que ha empezado a fluir el recurso de sequía tenía la devolución pendiente de IVA. Tenemos poco más de 81 mil millones de pesos devueltos en el periodo de enero a mayo, eso comparado contra lo que teníamos en el mismo periodo del año pasado representa una disminución de aproximadamente 9 mil millones de pesos, el año pasado se devolvieron 92 mil millones de pesos en el mismo periodo y eso implica que ya empezó a fluir el recurso hacia quien tenía una devolución pendiente de IVA. Con imágenes de Eugenia Valdés para Comunica y Informa, Ingrid Rodríguez.